Siempre había querido ver cómo Cero interactúa con sus amigos Es emocionante, podré ver cómo Michadu conversa con amigos A ver, a ver, preferirían besarse con un tipo o dejar que se lo chupara Y tienen que elegir uno o toda su familia se muere, es la regla ¿Y cuánto tiempo tendría que besarlo? Diez minutos ¿Con lengua? Claro ¿Y cuánto tiempo lo chuparía? Siete minutos ¿Siete? No, dura siete minutos Pues está difícil porque dejar que un tipo te lo chupe está mal, pero besarlo... También es algo demasiado íntimo ¿Sí me explico? Ahora habría que ver cuál es su profesión